¡Suscríbete! Con trayectoria, ahí Sonso Buenas Miren el nuevo llegó atrasado No le molestarán al retrasado, digo, al compañero ¡Qué chovete! Que ni bien llegas, ya te pone un apodo de mierda Ya, 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 a ver, joven, venga, preséntese con la clase Todos sabemos que la primera impresión es fundamental Es clave para determinar tu nivel de popularidad por el resto de tu vida académica Pero lo más hecho de todo, es que justo en ese momento te agarra un ataque de nervios Mi, mi, mi no, mi no ¡Es verdad! ¡Y retrasados! ¡Ah! Ya, a ver, ya, 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 ya Vea, deje así Vaya a sentarse en el último pupitre disponible por llegar atrasado ¡Qué chovete a las escuelas públicas! No sé de qué se ríen estos manes ¿Qué he hecho? Ya, siéntese Muy bien, chicos, saquen sus calculadoras científicas Vamos a retomar de donde nos quedamos el año pasado ¡Qué chovete! Yo no estuve el año pasado Pero bueno, no creo que sea difícil lo que pregunte Si un tren va del punto B al punto A A una velocidad inicial de 80 kilómetros Con 400 pasajeros en su interior Pesando cada uno 65 kilos ¿Quién me puede decir cuál es el segundo nombre del chofer? A ver usted, jovencito, el nuevo ¡Ven, cámierda, joder, venga! ¡Qué chovete! Yo estudié en colegio religioso Eh... Es Jesús ¡Qué chovete! ¡Me dijeron que Jesús era la respuesta a todo! Va a tener que aplicarse un poquito más ¡Más le vale! Pero lo más de chovete de todo Es saber, desde el primer día de clases Que te vas a jalar el año ¡Qué chovete que sea recreo! ¡Y que nadie quiera estar contigo! ¡Porque todos te ven como un bicho raro! ¡Chiu! ¡Ay, no! ¡Me equivoqué de bicho! ¡Esto está raro! ¡Ay, mira! ¡Ese es el niño nuevo! ¡Ay, yo se me hago! ¡Pero parece que ahora sí voy a tener chance con los chicos! ¡Oye, retrasado! ¡No le estés hablando a mi novia! ¡Oye! ¡Yo no soy tu novia! ¡Mi amor! ¡No! ¡No digas eso! ¡Que no soy tu amor! ¡Ey! ¡Ese es mi sánduche! ¡Tiene huevo! ¿No? ¡Ay, el sánduche! ¡Ya estoy con... Ahora ya tiene ¡Espera! ¡Mi amor! ¡Que no soy tu novia! ¡Que chovuevo! Tranquilo, loco Yo también fui nueva el año pasado Pero ya vas a ver Cuando vengan los huevos el próximo año Todos se van a olvidar de ti Bueno, creo que al fin voy a conseguir un nuevo amigo ¡Ese López ya ha conseguido novio! ¡Mierda! ¡Me conseguí de amigo al otro perdedor! Yo los declaro marido y mujer ¡Puedes besar a la novia! ¡Peso! 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 ¡Que viva los novios! ¡Peso! ¡No, no, no, no! ¡No somos novios! ¡Pégale el tuñito! ¿Qué? ¡No! ¡No le voy a pegar! ¡Bienvenido al colegio fiscal gotitas del saber! ¡La primera regla es que en tu primer día te tienes que pelear! ¡Y la segunda! ¡Que hablen de esa regla que yo ya no quiero explicar! ¡Ch-ch! ¡Que chovuevo! ¡Que el estatus social de tu colegio dependa de algo tan barbárico y hormonal como pegar a alguien! ¿Y si no quiero? Yo te saco la p*** a vos Pero lo más de chovuevo de todo ¡Es que lo voy a hacer! ¡Perdón, Toñito! ¡Apúrese! ¡Que se nos va! ¡Se nos va! Habla serio, Toñito. Era de que avisas que agarraste karate en las vacaciones ¡Que chovuevo! ¡No, no! ¡Perdón! ¡Disculpa! ¡Lo siento!